¡Saludos a todos! Yo soy Neko, bienvenidos a Freak Show, a un nuevo video de curiosidades, esta vez centrado en un personaje con bastante poder. Si bien en un principio comenzó como un simple niño, tuvo un gran recorrido por delante, digno hijo de Goku, Gohan. ¡Comencemos! Cuando se estrenó en la Weekly Shonen Jump, el capítulo 196, Gohan fue presentado como un niño de 3 años, pero esto fue después negado en el capítulo siguiente. Ahí, Gohan se presenta como un niño de 4 años. En la película Dragon Ball Z Fokatsu no F, Gohan enfrenta a Freezer y es derrotado de la misma forma en la que Gohan lo derrotó en la película de la fusión de Goku y Vegeta. Gohan jamás ha alcanzado el Super Saiyan 3 de manera oficial, pero en los videojuegos Dragon Ball Heroes y Dragon Ball Z Dokkan Battle se le ha visto transformarse en esta fase. En el entrenamiento que Gohan tiene con Goku en la habitación del tiempo, él no conocía a Cell todavía. Pese a eso, tiene una pesadilla con Cell, la cual jamás apareció en el manga de Dragon Ball. En la película Dragon Ball Kamitokami, se ve a Gohan entrar en su estado definitivo para detener a Bills. Esto difiere con Dragon Ball Super ya que ahí mencionan que debido a la falta de entrenamiento ya no puede manejar dicho estado. En el capítulo 46 de Dragon Ball GT, se ve que en la casa de Gohan existe un juguete de picoro guardado, una de las tantas muestras de que Gohan le tiene afecto. Incluso en Dragon Ball Super mucha de su ropa de sus cosas son verdes. Gohan ha sido el guerrero que se ha mantenido en Super Saiyan por más tiempo. Esto se da en la saga de Cell en la que suma 29 capítulos transformada. En Dragon Ball Xenoverse 2, Gohan tiene un error. En los diálogos con Bojack, su voz es la de Gohan adulto cuando el personaje aún es joven. Las poses que Gohan realiza como el Super Saiyaman son del mismo tipo que de las Fuerzas Especiales Ginyu. Ambas están basadas en los movimientos de los Power Rangers. Akira Toriyama declaró que el rasgo de la cola en un mitad Saiyajin es un rasgo que va desapareciendo. Sin embargo, de todos los Saiyajin nacidos en la tierra, él es el único con cola. Así terminan estas curiosidades de Gohan. Debo decir que dentro de todo el anime, pocos son los personajes que se ven como Gohan. Es un personaje que empezó a verse desde una edad muy temprana. Ahora ha crecido demasiado, ya hasta tiene una familia, tiene una hija que es Pan. Pero su trayecto fue así, fue subiendo, 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 subiendo. Mejoró sus habilidades, mejoró sus poderes, se convirtió en Super Saiyajin. Alcanzó los niveles de su padre y en un punto hasta lo superó. Pero después fue bajando su nivel debido a sus estudios, debido a muchas cosas. Es algo que yo no entiendo. Comprendo que Akira Toriyama tenga como protagonista a Goku. O al menos no ha dicho que haya un protagonista en específico, pero estamos de acuerdo que Goku se ha manejado como el más fuerte siempre. Sin embargo, no había necesidad de bajar a Gohan de esa manera. Ahora, en Dragon Ball Super ha recuperado el modo místico. Pero no tiene mucho sentido. Ya no se sabe realmente cuál es su nivel, si es muy poderoso, si ya no lo es. Está en un punto medio entre lo que era. Todo mundo sabe que desde la saga de Cell, el personaje de Gohan se fue para abajo en cuanto a Akira. Y no lo ha recuperado. Y dudo mucho que lo recupere. Repito, no entiendo la necesidad de hacerle esto al personaje. Bien Goku está en niveles que se supone deberían ser más fuertes, como el Super Saiyajin Blue o ahora el Migate no Goku. Y no había necesidad de bajar a Gohan de esa manera. Pero bueno, ya es decisión de Akira. Por último, mando saludos especiales a DiagonalX, a Ivry Vlogs, a Luciano Venegas Rosales, a Eric Leader y a Antonio Flores, que hoy cumple años. ¡Felicidades, carnalito! Solo queda decir... ¡Se llenara! ¡Suscríbete al canal!